Venga, vamos al lío ¡Ataquino frontera! Me da mucha pena por mi amigo ¡Turrenator! Porque va a perder dos partidas seguidas, pero bueno ¡Ay! No pasa nada, amigo, no pasa nada Se ven aquí, se ven aquí ¡Venga, amigos! ¡Al turrón! Lo he dicho, la partida antes me ha servido bastante, ¿vale? Es la primera partida del día de hoy antes, pero ha servido bastante Vamos a ir con mi compa ¡Ya! Vamos a ir con ellos, ¿vale? Vamos a ir con ellos Me gustaría meter el pulsoito bastante fresco ¡Han abierto ya! ¡Hostia, no, vamos a mí! ¿Qué hace? Se brinda ahí el pavo ¡Abre más alto si querés, amigo! ¡Mira, qué daos mierda! ¿Tiene que esperar a que metan mierda? Tienen warden, que es lo malo, tío Vale, eso lo doy solitamente para el que no escucho a Xandar Bueno, amigos Tengo uno más, sí ¿Flash incoming? Monta muy bien Se me ha cancelado ¿Qué tal mierda es este, tío? Que, pues, la verdad es que guarden muy bien, ¿no? En plan, ese quería jugar a ganar, vaya Muy bien, amigo, muy buena Lo viene siendo hecho un poco de juego cobertura Que eso mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿eh? Pero sobre todo, las LNG vienen para esto perfecto Porque tienen muchas balas A ver si lo ponemos en caso de Zofia Tiene 150 balas de poder polaco y es una maravilla Son 150 balas que no vea cómo suena eso Tú mientras esta planta te conviene Te pones a disparar No escucha Salitamente taponas, todo el sonido del sedax De planta Detallitos, eh, que poca gente sabe A ver, sí que lo saben Pero igual no lo ponen en práctica, la verdad Y totalmente cierto, o sea, guarden el único Conter que tengo Y está en otra bomba Y yo cagado diciendo, hostia, espérate, voy a pusear No, tienen guarden Ojito ahí, ojo piojo Cuidadito, cuidadito Voy a irme de aquí, porque me va a ver seguramente Vale, vamos a ir al mismo lado, eh Sí, me ha gustado, me ha gustado mucho Y ahora prácticamente, bueno, efectuando el camata 2 Uno cada uno hemos matado Vale, vamos a ir por aquí, pues Estamos por aquí, me ha gustado, buena ronda Buena ronda Se han cargado de hecho de primeras a un spawnquilero Y etc, así que ven, ah, mira, nada Nuestro amigo Terrenator Ha cogido al guarden, ahora sí que nos van a joder Vale, tenemos que tener cuidado De, primero ventanisca Vale, ventanisca limpia Una mira Bueno, pues esa mira, pues un mixte, ¿no? Me vale ver que igualmente, amigo No te digo yo Voy a esperar igualmente, eh Dice una cosa Vale, está aberta la puerta, vale Guarden a un, no sé si te bien Oh, ya bien la he hecho, tío Estaba dando mientras la info, tío Ah, sí, lo he hecho rápidamente La he hecho muy bien, tío Nuestro amigo Terrenator Nos mató Tim Pulpurina, eh Ah, simio no mata simio Recuerdenlo Lo tiene debajo de la ventana Ah, pues fue el que estaba aquí en la ventana Ah Ah Sí, la mira, estaba tirando un C4 Qué bien ¿Lo ha tirado? Seguramente sí ¿Ahoras? No, tampoco No vea, ¿no? Qué pena, tío, qué pena Bueno No hay nada Ah Ah Lo dice bien Igualmente Lo dice bien Vale, bien Eh, qué rico suena, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto la puerta? ¿Lo has visto? ¿Door? ¿Nike? Muy bien No se ha visto nadie en la puerta En el marco, gente Cosa mía Guau, he visto fantasmas No he visto una persona detrás de esta puerta Me gusta mucho cómo suena Este arma, eh, tío Ah, mira Tienen esto de Gironic, tío Qué guapo Nada Que estaba grabando la guía de IQ, tío Son pinos, ¿qué? Ay, pero por qué marcas en rojo Good job Amazing Good job Nada, tremebundo Es un poco cagada, ¿no? Que se marcará en rojo Pero al final, bueno De hecho, yo juraría que he visto una persona ahí, la verdad Vale, arriba ya no creo que vayan a estar Van a cambiar Oye, pues una ronda literalmente perdida Eh, lo ha hecho mi compa, tú Me gusta mucho esa configuración que tenía, eh Eh, IQ, el silenciador Uf Era la comando, me imagino, ¿no? Creo que sí Vale, que teníamos una Jenga Candela Venga Salgo malo, gente Que el tío ha jugado muy bien Un ha jugado muy agresivo Es lo que, no sé Es una de las posibles razones que podía Una de las posibles cosas que podía hacer El guardia Jugada muy agresivo Sabe que por la puerta No voy a pasarle Porque tiene una mira Y la mira le va a proteger en todo momento Solo le queda Esperarme en la ventana Y el tío me ha salido Ha hecho muy bien el tío Me ha pillado en el momento En el que estaba extraído Pero bueno Ha sido muy buena por parte suya Vale Van a estar al mismo sitio Posiblemente taller, ¿no? No al mismo sitio Vale Bueno, exactamente igual, tú Ok, ok, ok Vale Marcamos Me quito el aire, tío Me voy a poner mal otra vez Vale Muy bien, eh Amigo Muy bien E6 Bonito Gente, como dato Cuando alguien se queda Uno versus Uno versus dos Uno versus tres Uno versus cuatro O uno versus cinco Aunque al final Se hagan uno versus cinco Y solamente le quede a uno Si ese tío pierde Tened en cuenta Que no es culpa suya Aunque luego Cuando quede uno versus uno Haga la mayor cagada del mundo Se tropece con sus cordones Da igual Tened en cuenta Que una ronda ya he perdido Vale, partiendo de la base Que ya estaba perdida No hay nada que recriminarle Nada, chico No se queda capaz de romper la cagada, tío Voy a esperar a que mi compa suba, eh No quiero meterme en el Vale, tiene esa mira Es que esa mira no puedo hacer nada Desde acá abajo Está bien No puedo hacer nada El suelo no es rompible Tiene que ser de mi compa ¿Están hablando de ellos? Sí, vale Venga, vale Hay que comerse al guarde Bueno, al guarde En el que está en el CCTV No quiero salir otra vez que muera, por favor ¿Hay ni un phone en el CCTV? No sé si me ha dicho algo, tío Vale, vale Está cerrado Vale, vale Está limpio Ok, ok Vale Vamos a hacer una cosita Ay, qué pena Coño Lo tiene ya le miré en la cara Qué pena Qué pena Este cuadro me tira, ¿verdad? Tenía que aprovechar, gente He pulsado justamente en ese momento Porque mi equipo estaba pulseando en ese momento Por el lado contrario Era, teníamos que hacer un sándwich ahí La cagada ha sido que en el momento que yo he pulseado Me he cargado la mira Tendría que haber esperado Estaba en otro ritmo de la partida ¿Por qué? Porque nuestro equipo había sido eliminado ¿Vale? Los que iban pulseando Desde metales habían caído Y estos estaban aquí sin pulsear Entonces, ¿qué pasa? No tienen por qué seguir pulseando Hacia este lado Vale ¿Estás en la derecha? Close it Thank you Ya Close it Close Es mejor dicho close, ¿verdad? Close no tiene sentido Close es cerrado Close es cerca ¿Cierto? Escucha ¡Eh! Pues quita más al final, tú ¿Lo he escuchado? Entiendo que ya también lo he escuchado Pero por si acaso hay que decir eso Vale ¡Está Quijota! Lo he dicho En el momento en que me he cargado la mira Tendría que haber esperado Pero lo he dicho Estaba con visión de túnel Y no existía nadie más Que esa mira yo Y el posible enemigo que estuviera ahí Que era el que me ha matado, de hecho Vale Vamos a ir con un bandit Un banditcito va Me gusta Sí, exacto Close es cerrado Y close or near es cerca Vale Lo hemos utilizado Es close aquí Close, close Close, close Close, close Igualmente lo han entendido Así que bien Porque aunque para nosotros El tema de cerrado Puede tener significado Es decir, para nosotros Está a la derecha cerrado Para nosotros a la derecha cerrado Es que está literalmente El tío es el atacante Dice, está a la izquierda cerrado Significa que está literalmente Dentro de la puta esquina Pero claro En inglés no significa nada Me imagino Vale Vamos a ir con nosotros Está acá Venga Hemos empezado un poco Pichipichar Pero bueno Ya lo comentamos Una pena por mi pana El El Terrenator El Belator Era el compi con el que hemos jugado En el Team Food Purina Y pues Se ha complicado ¿No? Yo aquí cerraría Personalmente Y aquí El mutio Falta Falta por abrir Tiene que abrir aquí Tiene que abrir allí Va más lento El caballo El malo ¿No? ¿Can you open The floor? Mute Claro, tío Dices que abrirlo Me drogo Ahí está Mua mía Está lento Ah, ayuda Tiene escopeta Ah, psicópata Mamá Uff No es lo que querríamos Pero bueno Tío Es que no quiero acercarme, tío Tío Tan dura de cojones Me gasta otro bruto cargador Pues no quiero acercarme a la puerta Me revientan Esto es para ver la ventana Voy a esto rápidamente ¿Cuál es la ventana? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, le ha pegado la mocha, tío Qué pena Aguantamos, eh Tiene guillana Pueden tirarme Vergas Me va a tirar vergas De hecho Bien Hay que aguantar Tres Dos Vale Hay que aguantar aquí Eso puede ser una Eso es llena Si me tira granada Va a pusear la granada ¿Vale? No sé Pienso que va a hacerlo Va a pusear este Por cojones Tiene que darse vida Tengo que ver a mi compadre Toma, que te parió Ya, lo he visto pasar Joder, coño Pensaba que se iba a ir hacia la puerta No hacia la ventana Mira, se fue hacia la puerta Pero luego fue hacia la ventana Qué pena Joder, de fuera Era, digo Pensaba que era liana, eh Aunque también puede ser la nomad Y de hecho era la nomad Importaba poco Bueno, por la granada Si acaso Eh, arriba, arriba igualmente Si Abajo quieren ir Yo no cambiaría, tío Pero Bueno Vale Ok Un guarda Un billón guarda Aunque no ha cogido nada, ¿no? Para No, un billón lesión, gente Un lesión 100% No merece la pena aquí Un guarda Entiendo en cuenta que en esta ronda anterior No han hecho nada No han tirado humos Ni sacadoras Ni absolutamente nada No me piqueaba el cabronazo De mi puerta, tú Piquéame, hombre Que toca apoyarle No sé qué evitar Le he llegado a pegar al final A la nomad No sé quién ha sido Al Bueno, al que me ha matado Le he llegado al final a pegar a ese No sé qué cerrar aquí, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí Nos tiramos Sobre todo trampillas más trampillas Podríamos quedarnos arriba Pero no lo sé Vamos a ver refuerzos que queden Aquí si no nos quedamos arriba Esto no tiene que cerrar arriba, ¿sabes? Vale Muchas gracias Conk, tío Muchísimas gracias Estaba pensando Digo, me quedo arriba Digo, no, me voy a quedar aquí Se ha puesto en el medio Vamos, perro Corre, corre, corre Me muero, me muero Me muero, me muero Uf, mamá Este de aquí no hace falta No, porque iba a tirar mierda ahora Vale, me he quedado yo en esta posi Gracias, compañeros Vayan por las suscripciones Son todas más que bien recibidas Ahora le pongo a tirar las trampillas allí, ¿vale? Las trampitas De momento no hace falta Joder, se han cargado las putas trampas O sea, pues que vamos a acabar en el momento ¿Está deronando el tío? Cuando pasen la rotación En caso de que yo muera En caso de que yo tracera Oh, qué pena Se me miraban la cabeza A la cabeza Muy lejos, ¿verdad? La segunda, sí, muy lejos No hay que tirar tan lejos Hay que tragar el pasillo, ¿eh? Entero One with me Outside the window He dicho que tengo uno conmigo fuera de ventana Para que ellos sepan Que si están escuchando a alguien arriba Es que ese es el último que tienen con ellos arriba Bien, buena partida Me rebota Perfecto Vale, no voy a piquear, ¿vale? Si ya lo mismo piqueo Si tío salta Se come la trampa Y muere Pero no quiero morir Está ahí cerca O sea esto Puto baño Tiene ahí arriba el cuadrado Torre Nator Pues nada Partida un poco extraña, ¿no? Cuanto menos Pero bueno No creo que me caen por el pasillo No creo, la verdad Dudo Grande Gigiwellplay, grande amigo Muchas gracias, tío Por la cara, ¿no? Pues nada, no están aquí Bueno, lo tienen complicado, la verdad Lo he dicho Gigiwellplay Revelator Que era el Team Purpurina de antes Pero bueno Susto, voy a pegarle aquí atrás Gigiwellplay Sorry Team Purpurina Purpurina Efectivamente Amigos Buena partida, buena partida Lo he dicho al principio Lo siento mucho por mi copa El Team Purpurina Pero voy a perder otra segunda partida Purpurina Vale, ¿cuántos puntos nos dan tú? Joder, pues de la anterior a esta Bueno, de la De hace dos a esta Me han quitado bastante, ¿eh? Bueno, a ver, bastante Me han dejado de dar 10 puntos, tú De 110 que íbamos A 100 directamente Bueno ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo